Fui a un viaje repentino a Canterlot con mi sobrina nieta. Vuelvo en algunas lunas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, tal vez, solo tal vez, ya regresó de su viaje y olvidó quitar el letrero. ¡Hola, señor dueño de la tienda de bolsas! ¡Quiero que me cuenten de su viaje repentino a Canterlot con su sobrina nieta mientras compro una bolsa para mi hermana! Oye, la tienda ya está cerrada. ¡Pero no puede ser! ¡Es imposible! Si no compro esa bolsa, no solo no le daré a mi hermana el mejor regalo en la historia del Tishpu. ¡No tendré un regalo Tishpu para mi hermana en absoluto!